Música Agradecer a David que es un amigo y que nos reciba en esta querida localidad del departamento San Justo la verdad que si, con mucha expectativa, un nuevo desafío es un orgullo para nosotros ser parte de una lista tan importante en la defensa de este proyecto que tiene Juan Schiaretti con toda la cantidad de intendentes y equipo que tiene la provincia ustedes vieron que la lista está como senadora Alejandra Vigo y como primera integrante Natalia de la Sota eso demuestra la apertura que tiene esta provincia que sean dos mujeres y eso realmente es importante en estos momentos en que todos hablamos de género y hablamos de lo que significa la mujer bueno, la representación tan importante de esas dos grandes dirigentes, personas a mí realmente como ser integrante de esta lista realmente reconforta Sí, es un honor y realmente que esté Ignacio acá en la localidad bueno, siempre nosotros de acá de Villa Consuelo del Tío apoyamos el proyecto de Juan Schiaretti y bueno, Ignacio realmente es el segundo candidato a diputado nacional que realmente es un honor orgullo para muchos que ocupe ese lugar yo creo que va a llegar al Congreso porque va a obtener los votos para que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!